La muestra sobre la mujer en el dibujo y en el grabado en Entre Ríos fue una muestra patrimonial, o sea, eran obras pertenecientes al patrimonio del museo de artistas femeninas que realizan dibujo y grabado en toda la provincia. Estaba bueno mostrarlo más que nada allá en Buenos Aires, en ese ambiente de Casa Entre Ríos, que tan gentilmente nos invitó si podíamos hacer algo relativo a la mujer, y justo nosotros esta muestra ya la teníamos media armada porque habíamos hecho algo relativo al tema en la semana, así que bueno, vino al pelo, la completamos y llevamos una muestra importante de aproximadamente 25 integrantes con dibujos de todo ahí, de lápiz, carbonilla, tinta, color, técnicas mixtas, que muestra, bueno, qué pasa en el dibujo y en el grabado con las mujeres en Entre Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!